Esta propuesta se enmarca en un proyecto llevado a cabo entre la Universidad y el Ministerio de Educación de la provincia en el marco de un protocolo de trabajo. Básicamente, acá en la Universidad se desarrolló una aplicación web que permite hacer líneas de tiempo multimediales, es decir, en una misma línea de tiempo poder poner videos, imágenes, textos, hipervínculos a distintas páginas web. Y, bueno, básicamente con el Ministerio lo que tratamos de hacer es convocar a docentes de las áreas de Ciencias Sociales y de Tecnología. De cualquiera de esos dos espacios curriculares puedan participar docentes en esta capacitación. Es la primera etapa, la primera cohorte de la capacitación, estamos trabajando con 20 escuelas y por la mañana estuvimos con una comisión de trabajo y ahora con la comisión del turno tarde. En términos de meses o de etapas, ¿esto culmina fin de año, cerradita el año que viene o cómo sería? La propuesta es pensar propuestas pedagógicas y educativas para trabajar este año y también el año que viene. El año que viene vamos a convocar a más escuelas y ya que después los docentes que fueron capacitados este año, el año que viene puedan trabajar con sus estudiantes. Y respecto de la temática, ¿la idea es que lo que se brinda acá a los profesores, ellos después lo tengan como una herramienta pedagógica? Es una herramienta netamente educativa, se construyó pensando en eso, por supuesto que está en pleno proceso de desarrollo, surge la herramienta, se construyó a partir de una tesis de trabajo de una carrera de licenciatura de computación, de acá de nuestra carrera acá en la universidad, y está marcada y está dirigida también por personal del área de desarrollo, del centro IRC y está en proceso constante de desarrollo y mejoramiento de la herramienta.